Bienvenidos a un nuevo vídeo de RB Training Golf. Si en este momento no sabes por qué la bola te hace efectos o porque sale en una dirección u otra cuando tú tienes otras sensaciones, este es un vídeo que te interesa. Vamos a ver qué es lo que está influyendo en la salida inicial de la bola y por lo tanto resolver muchas dudas. Muchas dudas como las que se me hizo una pregunta el otro día en un directo de Instagram un jugador me preguntó Ricardo cómo puede ser que yo tenga una línea claramente dentro fuera y la cara del palo me llegue cerrada y me advertía tengo el grip muy fuerte fue un buen un buen apunte que me sirve perfectamente me sirvió en aquel momento para darle una respuesta y también para explicar lo que estaba ocurriendo. La función del grip como sabemos en el juego largo es doble es generar potencia y el control de la cara del palo por lo tanto un grip muy fuerte aunque como este donde me veo casi todo el dorso de la mano izquierda aunque la cara del palo está apuntando al objetivo las manos siempre digo que se colocan en una posición cómoda en el área de impacto y llega cerrada por lo tanto un jugador que mueve de dentro a fuera con un grip muy fuerte que provoca que la cara llegue cerrada pues es lo que le ocurría a este jugador pues que le salía por la izquierda ¿por qué? y esto es un concepto súper importante para que podáis entender por qué la bola sale en una dirección o en otra y es porque aproximadamente es cierto que varía con los diferentes palos en función del ángulo pero en principio y estandarizando podríamos decir que la salida inicial de la bola está afectada en un 70% por la posición de la cara neutra abierta o cerrada y en el resto en el otro 30 por la línea del swing por lo tanto a este jugador o jugadora si realmente la cara le estaba llegando bastante cerrada aunque moviera de dentro a fuera la bola salía por la izquierda ¿por qué? lo acabo de decir porque la dirección inicial está afectada en un 70% por la posición de la cara corrección ya casi me la había dado él ¿no? me preguntaba luego Ricardo ¿y entonces qué tengo que hacer? le dije bueno ya me lo estás diciendo tú pues debilitar el grip para que la cara cuadre en el área de impacto y no llegue cerrada pero entiendo que él se sorprendiera ya que movía en esa dirección y la bola salía en la otra ¿qué está ocurriendo? bien pues de esto va un poquito este vídeo espero que ya esta introducción haya servido para entender por qué nuestros golpes hacen lo que hacen porque tienen las trayectorias que vemos y es bueno tener un diagnóstico para conocerlo y empezar a corregir si no es muy difícil como este jugador que no sabía qué estaba ocurriendo dicho esto que especialmente con los palos más cerrados aún tiene más influencia a la posición de la cara y con los abiertos un poquito menos lo voy a enlazar porque realmente quedó muy satisfecho y le resolví una duda que seguro que llevaba tiempo con ella en la cabeza pero independientemente de la salida de la bola voy a explicar en este vídeo por qué la bola hace diferentes efectos dependiendo del palo que tengamos en la mano es decir la bola con la misma posición de la cara y la misma línea de swing va a provocar diferentes efectos con un hierro 6 por ejemplo que con un sand como tengo yo en la mano o con un pitch o con un hierro 9 es decir mismas combinaciones de cara y línea van a provocar diferentes efectos en nuestras trayectorias dependiendo del palo que tengamos en la mano voy a recordar brevemente por qué se producen los efectos en golf seguramente ya lo sabréis si no tenéis un vídeo que os dejo aquí aquí a mi izquierda donde podéis ver cómo hacer fate y draw y ahí está perfectamente explicado pero si queréis ampliar la información fate y draw lo podéis buscar el hecho de que la cara llegue abierta o cerrada con respecto al objetivo no es lo que provoca efecto la cara puede llegar abierta mirando a la derecha y no provocar ningún ningún tipo de efecto siempre y cuando la línea coincida con la posición de la cara hacia donde mira la cara si está abierta pero la línea es dentro fuera y coincide cara y línea simplemente es un golpe que sale hacia la derecha a eso llamamos push y una cara cerrada no tiene por qué provocar efecto a la izquierda cerrada con respecto al objetivo no provocará efecto si la línea se mueve de fuera adentro y coincide la línea del swing exactamente con donde mira la cara del palo y ese golpe sale por la izquierda pero no se desvía y a este golpe lo llamamos pull si la posición de la cara no influye en el efecto en la trayectoria de la bola entonces que provoca efectos bueno si influye la posición de la cara pero no con respecto al objetivo sino con respecto a la línea del swing y vuelvo al ejemplo anterior una cara abierta que mira a la derecha del objetivo pero que también mira a la derecha de la línea del swing es decir si yo muevo en dirección al objetivo y la cara llega abierta esto sí provoca un efecto hacia la derecha y la misma línea del swing en dirección al objetivo pero con la cara del palo cerrada mirando a la izquierda esto sí provoca un efecto hacia la izquierda pero no tiene nada que ver con el objetivo tiene que ver en la relación que existe entre la línea del swing y la posición de la cara con respecto a la misma eso es lo que provoca efectos y seguimos adelante con este vídeo pero digo que a pesar de eso aún así dependiendo del palo que tenga en la mano ricardo dices que provoca más o menos efecto pues sí claramente y voy a explicar por qué pensemos que los palos de cara más cerrada van a provocar un contacto con la bola voy a coger la bola y lo voy a explicar con el palo los palos de cara cerrada tienden a golpear bastante por el centro de la bola por ejemplo el drive que es el palo que más conecta con el centro de la bola es de hecho el palo que más desviación provoca mira así claro porque es muy recto ya claro por por eso porque como es muy recto conecta muy por el centro de la bola y eso provoca el máximo de side spin de efecto lateral porque porque conecta en un punto muy central de la bola y eso es lo que más hace girar la bola en el vuelo en su trayectoria por lo tanto podríamos decir en un extremo el drive es el palo que provoca más efectos pero la misma línea de swing y la misma posición de la cara por ejemplo a la derecha que he tenido con el drive pues con un pitch no va a provocar tanto efecto porque sencillamente porque el punto de contacto entre el palo y la bola es diferente mientras que un drive hemos dicho que conecta muy por la parte central de la bola un pitch conecta muy por la parte baja de la bola muy abajo de la bola y entonces en vez de efecto lateral lo que provoca es efecto de retroceso la bola es conectada por la parte baja patina y retrocede hace este gesto claro que provoca algo de efecto lateral un pitch y un sand muy poco pero por ejemplo un hierro 6 provoca menos que un drive pero suficiente efecto lateral porque pega en algún punto según lo que yo he dicho entre el centro de la bola y la parte baja volviendo a los extremos el drive pega en el centro el pitch o el sand pegan abajo el drive produce efecto lateral lo que se llama side spin mientras que el sand pega en la parte de abajo y provoca efecto de retroceso backspin y esta es la causa y la justificación física de por qué hacemos efectos distintos con las mismas líneas de swing y posiciones de cara o por ejemplo grip que se relaciona mucho con la posición de la cara en función del palo que tengamos y esto es importantísimo que los jugadores lo tengamos en cuenta puesto que no esperemos haciendo las mismas cosas los mismos efectos con diferentes palos porque no funciona físicamente la bola que no entiende nada de golf va a reaccionar a lo que le está haciendo el palo pero claro cada palo está construido distinto cada vez tiene más grados y cada vez pega más abajo por eso provoca menos efecto lateral por el punto de contacto con la bola bien dicho todo esto toda esta explicación espero que te sirva para que empieces a reconocer que bueno si se pueden conseguir pero no es una muy buena idea intentar hacer muchos efectos con palos muy abiertos y en cambio ojo con los palos muy cerrados porque van a exagerar los efectos que podríamos conseguir por ejemplo con un palo intermedio de la sección de la bolsa con un hierro 6 que un hierro 6 un hierro 7 es el que mejor funciona en el tema de efectos mejor funciona quiere decir que nosotros controlamos mejor puesto que ya he dicho que pega en algún punto intermedio entre el centro de la bola y la parte baja y eso es bastante dominable si el jugador lo ha entrenado espero que toda esta información te sirva no sólo para dar mejores golpes sino que esto se pueda traducir por supuesto en mejores resultados hemos terminado el vídeo sobre efectos y diferentes palos pero si no estás suscrito al canal piensa si realmente te puede interesar suscribirte a un canal donde hablo mucho de técnica y doy todas aquellas soluciones que estáis necesitando que me preguntáis o que yo veo que estáis necesitando si lo haces pica a la campanita para que youtube te avise siempre que yo publico un vídeo y así no te pierdas ninguno es mucho más cómodo muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo